¿Qué es el restaurante de Nasa Pesadashi? De esta manera creemos que también es mucho más higiénico porque ellos nunca tocan el dinero, simplemente nada más tú compras y ya te entregan la comida y ellos ni tocaron el dinero. Después de este vamos a ir a Rompon quejil. Y ya les estaremos contando qué tal está por acá. Bye. ¡Suscríbete! 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 Este es el platillo, ya nos dieron. Tiene el café, y es germen con verduras, que agarras un poquito con la mía. Aquí no hay tanto refresco, de hecho la comida la compra sin bebidas. Y este es el complementario de nuestro paquete. Bueno, pero vamos a comer. Mari sigue comiendo su pastita, le dieron su manchamanteles, su baberito. Entonces, ¿qué tal está la pastita? El ramen está muy bueno. El ramen está buenísimo. El ramen con germen y verduras está muy bueno. Ok, y el paquete incluye estos, los cerebritos, los cerebritos. Son de verdura con carne adentro, está muy buenísimo. La otra parte del grupo les voy a enseñar dónde comió. Vieron vaca y prefirieron vaca, aquí al lado. Vieron ese que traía vaca y dijeron queremos vaca. Y aquí están comiendo, nosotros. No, no, no. No, 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 no. ¿Estaba bueno? Estaba bien rico, es lo que yo comí. ¿Sí? Con miyaki, es muy chido. Ayer también estuvo bueno. Con miyaki, pero con carne a la pobreza. Oh. ¿Y acá? ¿Qué comiste? ¿Carne o con miyaki también? No, carne. Ok. Esto es lo que comieron estos muchachos. En este lugarcito donde tiene una vaca. Por eso se me pierde. Que vieron la vaca. Vamos a probar. Vamos a probar aquí. Y a ver qué tal está la comida. Algo curioso, pues... Tienen aquí abajo para que acomodes tus cosas. Siempre te dan agua. No, no, no. No, no. Quiero ver qué tal está la comida. Gracias.